De nuevo aquí estamos presentes, presentando a la familia Fernández, esta es mi esposa Nidia Crepo Correa de Puerto Rico, mi hija Débora, y la vamos a presentar, dejarla con un saludo a la familia, así que dan un saludo a la familia. Saludos a todos por allá, los queremos mucho, los extrañamos, esperemos verlos el año que viene en Chile los perdidos en el verano, y cuídense mucho. Hola de nuevo, aquí estamos en el cuarto de Cristina, Félix, hermana, donde estamos presentándoles una familia muy grande, a veces les dije que la familia es grande, están llegando un joven, y ella da un mensaje grande a ustedes que lo están escuchando aquí en la otra pantagona, con Cristina. Con mi mamá, con mi papá, le mando muchas emociones siempre, y que espero verlos ¡Hélo de nuevo! Aquí estamos con la esposa del que está grabando en las cámaras, Francisco, Fernández, estamos con Fiol, y estamos presentando para que pueda darle unos poquitos saludos ya a la familia, y le damos a Fiol para que le den un saludo a la familia. Un saludo para Mirai, como él, para Berlina, para él, Emily, el bebé, Dori, y mi mamá, Álida, que le manden un abrazo, que la quiero mucho, y que el Señor los bendiga a todos. Bye bye. Hola, hola. Hello, de nuevo. Aquí estamos con la hija de Francisco Fernández, Raquel. Estamos aquí presentándola para que ella pueda dar un saludo a los delitos de ella, y a la gente que ha conocido ya en los tiempos que hay, la gente puede decirle a la cámara, así que te dejamos con la cámara, aquí. Sí. A mamá, a su papá, los quiero mucho a los dos. Hola. Hola. Y a Durie, a Al Aparee, a Evelyn y a Vanila y a Fernández y a todas. Si. Si, si. Si. Si, si. Si, si. Si. Si, si. Si, si, si. Si, si. Aquí estamos, él quiere dar un saludo, él no sabe hablar mucho, le comió la lengua de los espaldadores. Él le manda mucho abrazo y mucho beso. Seguirá de la cámara, say bye. Don't be happy with you. Yo, look right in the camera too, he's putting the camera. I love you, go. Le mando un saludo especial a la nena, a la esposa de Karen, un abrazo a su mamá, a Sianito y a Nelly, a la bebé, y a Pirico, a Hidal y a toda la gente por ahí, que lo quiero mucho a todos y que me lo bendiga. Bye. Le mando un beso a los viejos, a mamá y a papá, que lo quiero mucho y que veo que papá Dios me le dé la salud, sinceramente que nada, que Dios me lo bendiga, lo quiero mucho. Hi mamá, hi papá, I love you. Lo quiero mucho. ¿Cómo se llama usted? Anaís. Me extraño mucho, le amo a Dori y saludo a todo el mundo. Bye. ¿De parte de quién? De parte de Dessi. Hola, soy Jaron, mi querido. Permisión y te amo a Dori, a mamá, a papá y todo el mundo. Hola mamá y papá, Dori, a Priscila, te quiero mucho. Dere, de a mi querido. Dere, de a mi querido. Ay mamá y papá, ay Dori, lo quiero mucho. Muchos besitos, muchos abrazos, muchos besos. La quiero mucho, no puedo esperar a que ella en un duro pa' veces, ya no se quise. Cuídese mucho. Dios. ¿De parte de quién? Dios. Bendición mamá y papá, te habla Jenny, la hija de Carlos. Yo te deseo lo mejor y te amo mucho. Bendición. ¿Cómo se llama usted? Carlito. Carlito, hijo de quien tú eres. Eres Carlos. Y te mando bendición, mamá y papá. Te quiero mucho. Muchos besos y a Dori también. Y me voy para allá temprano, no temprano, pero un día de esto. Bendición, te quiero. Es un mamá, es un papá. Quiero mucho a Luisito, el hijo de Nena. I love you, Dori, y tía. Feliz día de Pablo. Quiero mucho. Keep talking, watch this. What happened, what's going on? Watch and do some crazy stuff. Te quiero mucho, mamá y papá. Muchos besos. Salud. Salud. ¿Qué pasa, papá? ¿Qué pasa? No? No, no. ¿Qué pasa? No, no. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no. No. No, no. ¡Suscríbete!